Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Retención de periodistas en guarayos, es un hecho preplanificado para desprestigiar a Arce y ganar más apoyo para Camacho. Hace unas horas se difundió en los medios numerosos vídeos los que se puede observar que periodistas fueron retenidos en guarayos, las Alondras, por supuestos avasalladores. A continuación, observaremos algunas imágenes de los hechos y la denuncia realizada. Salimos a las 7 de la mañana, volvimos las imágenes, hacer el sobrevuelo, llegamos a la propiedad donde había un, ahí están las imágenes, donde se hizo levantar un bloqueo que habían hecho los avasalladores para poder pasar, en ese momento ya estamos despejando, ellos despejando para poder salir de esa zona y llegar al punto, ya están pasando las camionetas, yendo al punto donde están los campamentos de estas personas que estaban muy agresivas. Llegamos allá, estamos pasando, 7 periodistas en total íbamos de diferentes medios, uno logró escapar el vehículo y poder salir, el resto nos quedamos atrapados. Llegamos al lugar, en el lugar estaba la policía, había una patrulla con 4 efectivos, el comandante de la zona de la chiquitanía, estaba ahí, ya en el lugar, y lo que el comandante nos pidió que nosotros no vamos, que nos volvamos de ahí. Entonces, y dijo, yo voy a ir a charlar con ellos allá. Entonces, cuando, lo acompañamos, coronel, y él dijo, no, 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 déjenme que yo vaya y vuelva. Entonces, eso pasó, seguimos ahí, en el tema de que él iba a ir a negociar. Y se fue él, con sus 4 efectivos, hizo un diálogo con esa gente, nos hizo una declaración, escuchemos lo que nos decía el comandante, bueno, esas son imágenes donde está él dialogando con las personas que nos llevaron, los propietarios de las haciendas, son unas 7 haciendas más o menos las que, este, se, están afectadas. Y, estando esperando ahí para ya terminar el trabajo, a ver si ellos nos querían atender, porque queríamos escuchar su versión de ellos. Porque ya teníamos la otra parte, queríamos la contraparte. Este, ganaron tiempo ellos mientras llegaban, y, y posterior ya empezó, eh, el ser nuestro. Eh, eh, estoy hablando de unas 20 personas, 20 personas, salieron de la nada, eh, no nos preguntaron nada, no, 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 dijeron alto, dejen de grabar. Llegaron disparando. Al respecto de estos hechos, el Comité Cívico Santa Cruz, inmediatamente, emitió un pronunciamiento fustigando duramente al gobierno de Arce, criticándolo de permitir la impunidad de los hechos acontecidos. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, lamentar los hechos delincuenciales que están dándose en la chiquitanía, en Santa Cruz, gente encapruchada con características de paramilitares, de guerrilleros, entrándose a la propiedad privada, secuestrando gente, y el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y la Fuerza del Orden brillan por su ausencia. Es una vergüenza que el gobierno nacional no cumpla con la función de velar por la seguridad de los habitantes del Estado, y que estén buscando justificativos, o poniendo justificativos que rayan en los ridículos, para excusar este tipo de hechos delincuenciales. Si es fiscal o si es pública, es lo de menos. Hay un centro por gente encapuchada, armada, eso son grupos paramilitares. No queda lejos pensar que son las células que el ministro de gobierno anunció que tenía el movimiento del socialismo, las células de inteligencia. No queda lejos pensar que son las células que el ministro de gobierno anunció que tenía el movimiento del socialismo, las células de inteligencia. ¿Qué es esto? Sea fiscal o sea privado, no pueden darse esos hechos delictivos en ninguna región del país. Debe actuar conforme manda la norma. Perseguir, capturar y enjuiciar a esos delincuentes. Eso es lo que debe hacer el ministro de gobierno y todas las autoridades de gobierno. No excusar los que son públicos o privados. Eso es lo de menos. Han secuestrado a los delincuentes. También apareció en escena la pseudo activista de derechos humanos, Amparo Carvajal, quien señaló, el silencio nos hace cómplices. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, se pronunció respecto a la toma de rehenes en guarayos por parte de avasalladores, señaló que se debe investigar el manejo del arsenal militar y lamentó que siempre se encuentre el delito en los inocentes. El silencio nos hace cómplices. Expresó. Al respecto debemos señalar que en el golpe de estado del año 2019 muchos grupos empresariales de Santa Cruz jugaron un rol importantísimo en el derrocamiento del gobierno de Morales. La Caínco, Lacao y Fegasacrus hasta el momento aparecen con vínculos documentados con el Comité Cívico Santa Cruz de haber cooperado en el golpe con sumas de dinero o apoyo de diversa índole. En los hechos suscitados hace unas horas en la retención de periodistas en guarayos aparece en escena el grupo empresarial de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, a Napo. Algo importante que se puede precisar es que la denuncia de avasallamiento fue realizada por el grupo empresarial el 27 de octubre, quienes denunciaron que un grupo de por lo menos 70 personas ingresaron en sus predios que de manera ilegal se pretendían apropiar de 20.000 hectáreas. En la publicación del periódico Los Tiempos de Fecha 27 de octubre se puede ver la denuncia pública. Las sospechas de que presuntamente el grupo empresarial de Anapo se encontraría detrás de la retención y impuesto de los periodistas viene porque este grupo empresarial estuvo aliado al Comité Cívico Santa Cruz, Rómulo Calvo, Camacho y los gremiales en contra de la Ley 218 y la Ley 1386, Ley de Ganancias Ilícitas. En la publicación del periódico El Deber de Fecha 14 de octubre se puede leer. La filial norte de Anapo prepara una multitudinaria marcha de Montero a Santa Cruz y rechazan la propuesta de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Literalmente la publicación señala. La filial norte de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Anapo, emitió una convocatoria para una marcha de protesta que unirá los 50 kilómetros que separan a Montero de Santa Cruz de la Sierra. Con lo que quedó demostrado que Anapo fue y es aliado de los cívicos. Evidentemente Anapo, fue un actor afín a los intereses del Comité Cívico Santa Cruz, por lo que no se podría descartar que estos estén detrás de los hechos sucedidos hace unas horas con los periodistas. Muchas gracias, saquen sus propias conclusiones. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.